Hola a todos, en este video vamos a continuar con los ejercicios de práctica para el examen de admisión del TEC vamos con la pregunta número 15, este va a ser bastante rápido porque este número 15 va siendo como de teoría de conjuntos que ya la teoría de conjuntos le había mencionado en el ejercicio número 12 que si no han visto el ejercicio número 12, se los recomiendo que lo vean antes de que vean este que les va a estar saliendo por acá, entonces luego nos dice, dice este ejercicio una pulpería se rebajó el precio de la mantequilla y la mermelada entonces yo hice aquí con un diagrama de Ben, aquí un digamos que círculo de verde que va a ser el conjunto de la mantequilla y aquí uno morado que va a ser el de la mermelada y bueno para los que ya conocen estos diagramas de Ben, lo que está aquí en el centro donde se está tocando tanto la línea morada con la verde va a ser personas por ejemplo que compraron tanto mantequilla como mermelada como les dije en este video no me voy a detener mucho, si no entienden muy bien el diagrama de Ben tienen que ver el video que les mencioné antes del ejercicio 12 ok, bueno, entonces dice, ok, el dueño del establecimiento llevó la cuenta de la venta de estos productos y al final del día observó que 48 personas compraron mantequilla entonces yo voy a poner aquí, 48 personas, digamos que igual a mantequilla, verdad luego nos dicen, 30 personas compraron mermeladas, entonces yo le voy a poner aquí mermeladas igual a 30 ok, luego tenemos que 18 personas compraron ambos productos entonces esos 18 que compraron ambos van a estar aquí, ok entonces bueno, así es como yo había explicado en el video del otro ejercicio cuando a nosotros nos dicen, 48 personas compraron mantequilla si no nos están mencionando la palabra, 48 personas compraron solo mantequilla como no nos están diciendo que esas 48 personas compraron solo mantequilla nosotros no podemos decir, no podemos decir que esas 48 personas son todas las que solo compraron mantequilla sino que entre esas 48 personas compraron mantequilla pero puede estar la posibilidad de que compraron otros productos entre esas 48 personas, por ejemplo, están estas 18 personas que compraron mermelada porque en ningún momento me están diciendo que esas 48 personas compraron solo mantequilla sino que ellos compraron mantequilla pero no nos están diciendo si compraron o no otros productos no nos están diciendo que solo eso compraron y al decirnos que 18 personas compraron ambos productos o sea, mermelada y mantequilla entre estas 48 personas están estas 18 que también compraron mermelada ok, entonces aquí este círculo verde que está aquí tiene que tener 48 personas que compraron la mantequilla pero ya tenemos 18 contadas que compraron ambos entonces a 48 le quitamos 18 nos da 30 personas que solo compraron mantequilla así tenemos 30 personas que solo compraron de estos dos productos solo compraron la mantequilla más 18 personas que compraron la mantequilla pero también compraron la mermelada y eso suman 48 luego tenemos que 30 personas compraron mermelada pero es la misma historia no nos están en ningún momento diciendo que 30 personas compraron solo mermelada simplemente nos dicen que esas 32 personas compraron mermelada pero pudo haber comprado también otros productos entonces entre esas 30 personas están involucradas estas 18 que también compraron mantequilla entonces ahora a 30 le quitamos 18 y eso nos da 12 entonces de esta manera tenemos que hablando en estos dos productos 12 personas compraron de estos dos productos solo la mermelada y más 18 que compraron la mermelada y la mantequilla habrían entonces 30 en total que compraron mermelada entonces ya con este diagrama vean que es muy fácil simplemente tenemos el total de mantequilla el total de mermelada sabemos cuántas personas compraron ambas entonces para saber solo los que compraron mantequilla al total de mantequilla le restamos los que compraron ambas y para saber el total de que compraron solo mermelada a los que compraron mermelada le restamos los que compraron ambos ¿verdad? y así nos da 12 ¿ok? entonces ya podemos leer las opciones nos dicen bueno con certeza se puede garantizar que opción 1 60 personas compraron mantequilla nada que ver o sea esa está súper volada al menos que ustedes hubieran sumado no sé 48 personas más 18 bueno y entonces habrían más de 60 personas que compraron mantequilla pero bueno eso estaría erróneo ¿verdad? que de hecho lo hacen pensando en eso o sea lo hacen pensando en que ustedes crean que cuando les dijeron 48 personas compraron mantequilla que ustedes piensen que solo perdón que 48 personas compraron solo mantequilla y que ustedes se confundan y piensan que estos 18 que compraron ambos son aparte entonces que ustedes sumen los 48 más los 18 ¿verdad? esto les daría 66 y de esta manera se podrían confundir en las opciones por eso es tan importante tener esto de teoría de conjuntos muy en claro ¿ok? seguimos con la segunda opción nos dice 48 personas compraron mermelada entonces vamos a lo mismo eso sería si nosotros erróneamente hubiéramos pensado que habían 30 personas que solo compraron mermelada y le sumamos estos 18 que habían comprado ambos entonces vean que tenemos que tener tenemos que tener ese cuidado ¿verdad? porque ahí nos hubiera dado exactamente 48 30 más 18 nos hubiera dado 48 ¿verdad? y entonces hubiéramos marcado la 2 erróneamente ¿verdad? la número 3 nos dice 96 personas compraron los dos productos este entonces vean que si por ejemplo nosotros sumamos esto de acá para tener el total de personas tendríamos 12 más 18 suman 30 más 30 suman 60 ¿verdad? entonces vean que no hay 96 personas en total eso es lo mismo si ustedes no hubieran sabido digamos que de estas personas se distribuían estos 18 ustedes hubieran sumado 30 más 48 más 18 ¿verdad? entonces 30 más 48 tendríamos 78 personas y a 78 personas le sumamos 18 y nos hubiera dado 96 entonces vean que ahí también nos hubiéramos podido confundir con la opción 3 ya la opción 4 finalmente nos dice 12 personas compraron solo mermelada que haciéndolo correctamente con el diagrama de Ben vemos que 12 personas compraron solo mermelada entonces finalmente sería la opción número 4 vean como estos ejercicios ¿verdad? nos pueden confundir de una manera muy muy fácil si no leemos correctamente si no leemos detenidamente y no tenemos cuidado de palabras como lo que yo les digo si nos dicen solo si nos dijeran en el principio si nos dijeran al final del día se observó que 48 personas compraron solo mantequilla si nos hubieran puesto la palabra solo si se significaría que estas 48 personas compraron solo la mantequilla y no que entre esas 48 personas estaban los 18 que compraron ambos productos ¿verdad? entonces si no nos ponen la palabra solo no podemos concluir que entre estas 48 personas son los que solo compraron mantequilla y no ningún otro producto sino que cuando no nos ponen la palabra solo tenemos que incluir aquí también los que compraron mantequilla y otro producto más y viceversa ¿verdad? también para la mermelada entonces esos son los detalles que hay que tener mucho cuidado ¿verdad? y bueno eso sería para este video este video solo voy a hacer este número 15 porque en el siguiente si me voy a tardar un poco más porque quiero explicarles varias cosas de este introductorias al razonamiento lógico matemático entonces muchas gracias a todos los que vieron el video si no se han suscrito por favor suscríbanse eso me ayuda muchísimo de verdad este la única motivación es que se suscriban para yo poder seguir video perdón para poder seguir subiendo videos este vean que para este esta lista de reproducción de admisión yo he visto que he tenido muy buena respuesta entonces por eso es que estoy subiendo varios bastantes videos de esto y ahora solo me estoy enfocando en esto entonces de verdad por favor suscríbanse si no lo han hecho compartan también con todos los que sepan que van a hacer este examen y bueno como les he venido mencionando también les dejo mi Instagram personal donde voy a estar subiendo historias cada vez que subo contenido para que si ustedes usan Instagram estén al tanto de cuando subo un nuevo video entonces muchas gracias y hasta luego